Sigamos, vamos con la final pues, a la verga en corto, si me hace falta un intrito de... Si wey 3, 2, 1 Ok, ok, vamos a ver que sale el Alec, no es malo mi hermano, pero gano a mis rivales Hasta ahora no lo has hecho mal chavales, pero sin sangre de campeón te cagas en las finales Tienes razón que me cago, por cierto, por eso le he hecho ácido ligérsico Él es esta pizza, pesa 2 euros y 3 céntimos, escribírsela en papel no es batallar higiénico A ver, ¿qué? ¿Por qué? ¿Batallar higiénico? Porque no es una comida... Por eso le he hecho ácido ligérsico Él es esta pizza, pesa 2 euros y 3 céntimos, escribírsela en papel no es batallar higiénico Nada, porque le ponen una mierda para el papel, ¿no? Ya he tirado de preparadas, ahora soy el desodorante para el panorama Se han dado cuenta de que ya no huele mal nada Que no huele mal nada, yo creo sí que huele debajo de su esplanada ¿Sabe por qué mi pana? Porque no me quites el tema No intentes devolverme las palas Yo te las devuelvo, siempre es un normal Yo contesto todo, soy el mejor mundial A ti la poli te va a esposar Porque te quedas estancado en la nacional Yo no me quedo estancado, este es mi segundo año Yo no me quedo estancado, pero él sí parece extraño Mi diferencia con este pedazo de cráneo en la pizza ya está hecha Yo el cacao soy instantáneo No eres instantáneo, dale Ya ha pasado, ahora con los rivales Antes estaba el Skone y ahora Ale Un pollo no va a cantar en todos los corrales El contador canalla Me pongo la hoja Porque me da el sol y lo sabe Si él se pone un cajo que no le protege y no le cabe Que no le cabe, eso es evidente Con el Quesada iba de chulo siempre Y me la chupas y me tiene enfrente En sí esponja, tienes dos caras diferentes Él está bajo, mi cara diferente va a ser el tropajo Yo soy como un autún, está metido en el ajo Y él con rimas en conservas no trabaja con trabajo Creo que aquí hay que decir por encima, ¿no? Pero por un vergo, ¿no? O sea, pero por muchísimo No sé si por un... No, es que el Alec tiraba cosas chidas, pero tranqui Y el Gafet tiraba cosas chidas Era una personalizada con objetos bien pasadas de verga Una personalizada ¿Sí? Pues alguien que... ¿Quieres hacer un poco la verdad? No, pues ponen a alguien en el burrito Le ponen la plancha así ¿Por qué ves? Porque es una personalizada No, te mamaste, güey Persona Alizada Así La plancha Así como rondamón cuando le cae El señor barrio Es una personalizada Bueno, mames, esa madre es el pic De la creación de efectos especiales Sí, puede ser Sí, suponiendo que no exista El Chapulín colorado ¿Sí sabes que el Chespirit? Chespiraito El Chespiraito El Chespiraitor Inventó las pantallas verdes en México Bueno, fue el primero en utilizarlas ¿No es cierto eso? ¿Sí es cierto? ¿No es cierto? ¿Sí es cierto? Yo estaba con él, güey No A mí me dijo, güey Si yo le hice eso, la verdad es cierto No, pero sí es cierto No ¿Sí fue el primero, güey? No es cierto, cabrón Ya, a ver, ¿quién fue? ¿Otro vato? El Guillermo González Camarena ¿Ese vato qué, güey? Ese vato traía vergasos ¿Por qué? Sin pedos entre él, el Chespirito ganaba el Es que el Chespirito se me da que no era un tirote, güey No Estaba chaparrito Estaba chaparrón, buena parte Sí, estaba pendejón Sí, güey Y ahí el Era como el Vince McMahon de Televisa Ah, es que tú no sabes de lucha libre Eres como el Como el frijolito de mucha lucha No Sí, güey Vamos a seguir viendo esta pendejón ¿Nunca he visto mucha lucha? Sí ¿Dónde, güey? Pero no tiene nada que ver ¿Dónde he visto mucha lucha? En la arena México, güey Vamos a ver Yo, la neta Digo, que su jefa va ganando No, pero sí muy del Alex, ¿no, banda? ¿O estoy pendejo yo? Muy del Alex Digo, muy del Gazir, chingada madre De tradicional inconsciente Esto sí estoy pendejo, güey, fue Vámonos Me hizo falta un beat de Pekín, ¿no? Buah, aquí Eh, Pekín El Pekín Fonseca Ese es un futbolista, ¿no? El Pekín Fonseca Ese no está mal, pero... Nooo Tres Tres ¡Uno! Tiempo Brutal Lo de que la final sea un Gazir, Alex Pero no me parece bien Algo de los chavales Esto es un supermercado Lo entienden los chavales No depende del día Son productos comerciales Y eso es así muy cierto Son todo comida Todo esto El saca el baúl Y tiene rimas Para la cosa y el contexto Pues una caja de objetos Es un baúl de los recuerdos Eh, del supermercado me ha hablado el crío Pero en eso te hago el lío Yo soy la madre que hace la compra Y tú el que va al mercadón a las 7, tío Tú vienes a ligar Yo a alimentar a los míos ¡Jajajajaja! ¡A la verga, güey! Se adaptaba a Friel No lo para para hacer Yo tengo rimas para todos Pero polla también ¡Jajajaja! ¡A la verga! Y lo saben Tiene rimas para todos Para todos los chavales Para Menas, para Barón Para Mister Ego Para Ale Porque ya tiene estudiadas Todas las posibilidades ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Huey! ¡Usta madre, güey! Tiene respuestas Para las prepas Y las recicladas Puedes responderme a todos Sin improvisar nada ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Jajajaja! ¡Aún haces eso retrasado! ¡Si me llamo prepas! ¡Haciendo un minuto preparado! ¡Que me pongan amenas! ¡Que le di a llamar enanos! ¡Jajajaja! ¡Chavales! ¡Que el mundo lo sabe! Tengo estudiadas Todas las posibilidades Y en ninguna de ellas El campeón es Ale ¡Uuuu! 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 ¡Uuuğa Te 그다음에 S Subnormal, inteligente, me vas a llamar a la mejor mente de todo el mundo del rap. Por primera vez un RQ nos dice la verdad. Siento que Gassir por encima, pero el Alec se levantó más y me gustó. Siempre he dicho que me gustan las finales donde los dos pegan hasta el último minuto. Hasta el último segundo. Hasta el último respiro de sus vidas. Hasta la última milésima. Hasta antes de que el host diga tiempo. Porque la batalla no se acaba hasta que hay un veredicto. Y si perdiste la batalla, empieza la siguiente. Porque las batallas no solo son un momento, es una vida. Porque ser un batallero no es estar 60 segundos en el escenario. Es estar una vida peleando con los guantes encima. ¿Sabes cuándo vamos a bajar los guantes? Cuando la luz escape en nuestros ojos. No, pero vamos a ver qué pedo. Ahí estaba el beat épico. Está bien. No, pero el beat de las otras finales es... ¡Se van a matar! Y este es de que van a batallar. Bien. ¿Sabes qué? Yo creo que también tiene mucho que ver que no están dejando los intros de los beats. Y en las batallas siempre... Y luego tenías a la embaca. Esto es lo mejor que he vivido en mi puta vida, perro. ¿Qué es? Estaba solidísimo, ¿no? Ni el que es el Chiquilicuatre, güey. ¡Ah! ¡El hueso! ¡No te quedaré! Antes era el doble y un segundo después ya estaba igualado. ¡Ooooh! Es verdad al poder, habéis visto que bien podemos estar así. Hasta mil si queréis, porque ha pasado otro patrón y lo he superado. ¡Ooooh! Y otra vez el Gazir, ¿no? Que yo soy un abusón, en esta ronda voy a ser campeón. Y con el trofeo en mis manos, el último vuelve a reír mejor. El último vuelve a reír dentro de la pista. El público se ríe, pero son palabras mixtas. Yo vengo al escenario para hacer mi reconquista. Y él viene pa' soltaros el discurso del finalista. El discurso del finalista. Y él pa' mandaros besitos y hacer el discurso del populista. ¡Ooooh! No eres distinto, suito, tirpa. Esa imagen de porrero ya la tenemos muy vista. ¡Ooooh! ¿Qué imagen de porrero? Yo doy la imagen que yo quiero. Primero soy el profesor y después soy el porrero. Aquí hay un alumno que no aprende bien o no es sincero. Que yo no soy sincero, mi pana. Tranqui, porque yo también fuera de aquí estudiaba. Y en física todo me lo sacaba. No eres el primer profesor del que me río en su cara. Sí, estaba verga la idea. Sí, güey. Muy buena final, ¿no? Sí, la siento que... Porque creo que lo hizo muy bien, güey. Y demostró más nivel... Ajá. ...del que normalmente suele mostrar al subcampeón en una batalla, güey. ¿Sabes? Sí. Y mira, lo tengo un caballero, güey. Sí, sí, sí. Le pega el piso, te improviso, me deslizo. Le pega la estratega del piso, mira cómo me deslizo. Pero güey, la neta, el Gassir apesta al campeón mundial, güey. Y la neta, sé que el Churiken, el Chuty, va probablemente a tener la batalla más difícil contra él. Ese día. Igual, ¿quién sabe si se lo permita, pues? ¿Qué? O sea, si el Chuty se lo permita, pues. Por eso digo que la batalla más difícil creo que no va a ser de un extranjero. Va a ser de mi mismo Gassir. Porque ahí el público va a estar igualado en el aspecto de que los dos son competidores españoles y la final internacional se va a celebrar en España. Así que no va a haber un problema de que uno se sienta más apoyado que otro. Pero siento que argumentativamente siempre es más delicioso ver cómo le ganan al actual campeón. Y ¿sabes quién es el actual campeón mundial? Es el Chuty. Y el Gassir, siempre que es David contra Goliat, suele dársele bien ser el David. ¿Sacas? Pero también al Chuty se le da muy bien el mata David. Pero este güey no es cualquier David, güey. Entonces no es David. Si no es cualquier David, ya no es David. No, yo la neta siento que va a ser una gran batalla. Yo no. Mi interrogante es, ¿se irán a enfrentar antes de la final? Es que no me gustaría que Red Bull le haga esa mamada de... Dos distantes. No, no, no. Estos no pueden matar contra estos y no me gustaría. Me gustaría sentir la emoción de saber que por estadística se puede enfrentar Chuty y Gassir en primera ronda, güey. Me gustaría, güey. Según yo no tienen forma de calificarlo, güey. De justificarlo, perdón. Sí, mira. Este es español. Pero quién sabe, ya veremos. Es una gran final. Alec lo hizo muy bien, pero Gassir está muy cabrón. Yo la neta sí siento que la gente que pensó que no era de Gassir está pendejita. Y pues ya, güey. Yo pienso que no era de Gassir, güey.